Hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, pues bien, les voy a dar mi opinión honesta de la película Knights of the Zodiac pues obviamente The Beginning, que así era el nombre de la película, Los Inicios, de Saint Seiya y bueno, mi primera recomendación, más que una opinión, es que si vas a ir al cine, ve con la mente abierta ve a disfrutar del cine, ve con tu pareja, ve con tu esposa, con tus hijos, ve solo, ve con los amigos pero a disfrutar del cine con la mente abierta, eso es lo primero que te puedo decir para que te puedas dar tu propia opinión y no estés tampoco así tan cercado a lo que estamos diciendo algunos creadores del contenido, algunas reseñas que ya has estado viendo que no te vayas ni de los lados de los haters, ni te vayas de los lados o de las personas que aman la franquicia como sea y porque sí, entonces date tu propia opinión, date la oportunidad de ir al cine y trata de disfrutarlo lo que puedas, vale, aquí lo que voy a hacer es tratarte de explicar un poco la película dar mi opinión casi que escena por escena, de las escenas más importantes y obviamente va a haber mucho spoiler, así que si no quieres spoilers es el momento de retirarte pero esta es mi opinión y si de pronto ahí te puedo convencer de tratar de ir al cine, hazlo entonces, como escena número uno, la película arranca con esta pelea que ya lo habíamos visto en el tráiler donde se está enfrentando a Shura contra Yoros y a Yoros protegiendo a Saori, en este caso Siena y dan un poquito el narrador, un contexto de por qué está pasando esto, qué está pasando con los dioses por qué se están enfrentando esos caballeros dorados y uno en la película se siente como dentro del universo de Sensei ya sabes que aquí, listo, es una película de caballeros del zodiaco perfecto y muy buen contexto independientemente de la calidad de los efectos especiales que con obviamente un presupuesto de 60 millones de dólares pudo haber sido mejor siempre eso está claro, pero digamos que si lo ves a ojos cerrados, si lo ves pensando desde un fan de Saint Seiya listo, esta escena te coloca en el ambiente, vale, luego viene la segunda escena que empiezan a pelear o a mostrar a Seiya, Seiya es prácticamente un habitante de la calle está desesperado por conseguir dinero, hace peleas clandestinas en estas aulas estilo MMA y loco, listo, aparece Cassius, Cassius era el organizador del torneo, de las peleas y de pronto habrá muchas personas que digan, pero es que este Cassius, cabello mono, bajas azules no, ni tampoco más, vamos a ponerle castaño claro si le pudiéramos colocar colores a los cabellos pero claro, de pronto otra persona hubiera preferido un moreno de dos metros pues bien, yo creo que era un poquito también traer un contexto oriental a un contexto occidental y que fuera agradable para la gente de los Estados Unidos no te ibas a poner a hacer una película japonesa porque de esas hay muchas ideas de artes marciales, películas japonesas, hay montones así que creo que no era la intención y por eso este reparto entre otras era un reparto muy poderoso que quizás pienso que se pudo aprovechar mejor pero bueno, luego viene digamos esta escena de rebeldía que él está en peleas clandestinas empiezan los recuerdos de la hermana aquí hago otro paréntesis con esos recuerdos de la hermana en vez de mostrar ese puerco recuerdo 10 veces de diferentes ángulos desde la rendija del closet desde cualquier otra parte desde el punto de vista de la hermana desde el punto de vista de Sella bebé o pequeño, por ejemplo, en un niño desde el punto de vista de Burat loco, con dos veces que hubieras mostrado eso yo creo que ya era claro el drama de lo que estaba viviendo Sella alguien que su misión en la vida era buscar a la hermana ya, punto, el que no entendiera eso, loco a las dos veces que te mostraron, en serio entonces abusaron con eso un poquito para generar ese drama de telenovela de que Sella estaba buscando a su hermana pero a qué voy con esto es que pierden mucho tiempo tratando de dar ese único contexto dramático de Sella cuando hay muchas cosas de drama alrededor del universo de Sella pudieron haber mostrado muchas otras cosas y aquí te voy a ir repartiendo algunas cositas que pienso que hubieron haber mostrado y no pasaron precisamente por estar perdiendo el tiempo con Sella y la hermana bien, después viene una escena que la verdad es como un altibajo porque listo, pasas de la escena de la pelea es una escena donde se ve que ellos están bastante entrenados tanto Cassio como Sella una pelea de artes marciales y alguien ayer decía pero es que Sella no son artes marciales mira, es muy difícil la verdad poder adaptar algo un anime de peleas porque al final de cuentas si es de peleas adaptarlo a la vida real ¿cómo lo adaptas? tienes que incluir el elemento de las artes marciales ahora, que cada quien tuviera su especialidad quizás Cassio era eso un peleador de jaulas y Sella era un poquito más el tema de las artes marciales entonces ahí quizás pudieron dividir un poquito pero no te iban a dar un contexto de peleas de boxeo o sea, hubiera sido peor la verdad entonces yo creo que el contexto de las artes marciales estaba bien y esa pelea inicial y me estoy demorando mucho en ella porque la verdad es que sí me gustó fue agradable fue una pelea donde uno dice ok, es una película de artes marciales la voy a disfrutar si me gustan las artes marciales y creo que aquí es el momento de empezar a disfrutar del buen personaje que era Sella porque Sella la verdad como personaje me agradó bastante pero bueno luego de esto viene una escena de escape y es una escena donde empiezan a mostrar tecnología donde empiezan a mostrar una persecución muestran a los caballeros negros que son una especie de cyborg digamos que este spin-off este contexto va a lo mismo un tema de adaptación y que no vas a acoger o sea, el que iba a cine pensando que iba a encontrar lo mismo que encontró en el anime pues ya vas entrando mal ya vas entrándole mal entonces creo que este spin-off de meterle un poquito de tecnología meterle un poquito de actualidad estuvo bien hasta que uno empieza a ver ese defecto en los efectos especiales y la verdad es que ahí me desconecto un poco pero listo digamos que pasa porque ya vino una buena pelea ya vimos una buena escena de intro pasa como una escena de transición para mí y llegas a la casa de Kido y aquí Kido pues obviamente es el que rescata a Sella salen los caballeros negros etcétera y empiezan a darle un poquito el contexto a los caballeros negros y está bien unos caballeros negros que están formados desde el cosmo robado de lo que hace Gurap que es la exesposa de Kido pues ahí te empiezan a explicar cuando llega Sella a la casa te empiezan a explicar ese contexto pero contexto de la película no contexto del universo de Saint Seiya entonces te empiezan a explicar que Gurap está obsesionada con el cosmo porque Saori o Siena cuando era pequeñita hizo una explosión de cosmo que no lo pudo controlar le reventó los brazos y tenía pues obviamente la estaba desintegrando día a día y se inventaron una tecnología a través del cosmo para reconstruirla nanotecnología cosas así eso no me desagrada porque listo estás adaptando la estás adaptando el universo perfecto das un poquito de contexto explicas que Gurap era la tóxica y todo viene hasta ahí me gustó mucho la parte cuando por ejemplo se empieza a hacerse interacción entre Sella y Siena el coqueteo el romanticismo el amor el sarcasmo y nos empieza también nuevamente a meter en lo que era eso la mirada el juego la cosa y también ese amor de padre entre Kido y Siena hasta ahí yo dije ok me están elevando el drama me gusta porque eso era Sella eso era Sensella un drama muy fuerte cada escena que pasaba Sensella había sangre había desesperanza había amor levántate Sella ves me empecé a meter ahí pero faltó faltó dar contexto del universo de Sensella entonces empieza esta relación de amor de amistad de cosas y listo finalmente Siena de manera descontrolada muestra su cosmo y Sella se da cuenta que todo lo que le estaban diciendo porque era un poquito escéptico era real entonces tenemos ese Sella rebelde que no quería creer y listo va a entrenar con Marín un Sella ya adulto tampoco ese spin-off de que Sella adulto fuera a entrenar con Marín no me interesa digamos que el Sella original iba a entrenar con Marín cuando era pequeño pero estamos bien y por qué voy así como lento en cada escena de la película porque aquí en la escena de Marín es donde se me cae la película la verdad es que desaprovecharon la oportunidad de que Marín verdaderamente tuviera el impacto que tuvo en la serie de controlar la rebeldía de Sella de explicarle el cosmos de mostrarle las estrellas de explicarle lo de los átomos literal la única explicación que hace es que coge una piedra y dice mira concéntrate eleva al cosmos y vas a poder dominar los átomos y pram parte la piedra más las peleas ahí de combate de artes marciales que dejaron mucho que desear la armadura de Marín creo que la máscara dejó mucho que desear no explicaron el contexto tampoco del escenario que evidentemente estaban en el santuario pero no explica qué pasó ahí era la oportunidad de meternos ya no en el universo de la película porque ya no las habían explicado sino en el universo de Sella explica el cosmos explicalo bien dale ese drama de amor de pasión de explicación de que Sella es tu pupilo de que hiciste pensar que en algún momento eras la hermana de Sella eso faltó y les digo una cosa esa actriz de Marín super F muy mal el guión muy mal adaptado porque literal lo decía ayer alguien coge cualquier chica cualquiera que sea dueña de un dojo allá en los Estados Unidos sea un dojo de Shaolin sea un dojo de Jiu Jitsu de Karate hasta de boxeo de lo que quieras y va a tener más fluidez que esa chica en un combate por lo menos que se viera un poquito que estaba al nivel de Sella Sella como actor me refiero porque el chico se ve que entrenó bastante bien el tema de las artes marciales igual que Cassio igual que Nero o sea se veían entrenados los cuerpos rayados la musculatura todo o sea se veían que se prepararon para la película entonces traes una chica que perdiste eso perdiste esa emoción perdiste la pasión de entrenar verdaderamente a Sella y muestras una escena donde Sella está como meditando y vuelves otra vez a los recuerdos de la hermana y vuelves hasta que Sella ve a Kido y se da cuenta que Kido en parte fue el malo de la película también porque secuestra o ayuda a secuestrar a la hermana junto con la exesposa buscando a Sella buscando el cosmos para reparar ayudar a reparar a la esposa entonces digamos que por querer ayudar a la esposa empieza a hacerle daño al buronín perfecto pero entonces sientas a Sella en el ritmo viendo así el infinito viendo el horizonte lo sientas tres veces y no dices nada no pasa absolutamente nada no nos recuerda y finalmente cuando Sella empieza a entender el cosmos a tratar de controlarlo que Marin le está explicando un poquito que la armadura lo está rechazando porque está siendo un poco egoísta pues lo que sucede es que hay una escena también donde Marin se sienta con Sella ahí era la oportunidad explícale el cosmos no se quisieron arriesgar a eso no sé por qué pero no se quisieron arriesgar no quisieron darnos aquí un poquito la mano a los fanáticos de Sella explica el cosmos explica el por qué el por qué el santuario etcétera etcétera estoy siendo muy repetitivo con esto pero es que de verdad ahí me desenganchó la película luego este listo hay un momento donde Sella o la armadura de Pegaso acepta Sella se empieza a colocar la armadura cambia de ropa de alguna u otra forma extrañamente porque tiene la camiseta roja y de repente te pone de alguna forma esa túnica griega de entrenamiento que no entendí cómo apareció de camiseta roja túnica griega no importa pero listo pasa esto y empieza la banda sonora original por cinco segundos y te la corta o sea literal hice así hice implosión porque te la quitan en dos segundos entonces yo dije pero es que ni siquiera la banda sonora no puede ser no puede ser que ni siquiera la banda sonora te la coloque eso ahí me desenganchó entonces Marine F el guión F cero contexto vale luego vuelves a la casa porque este man estaba mucha rabia por el hecho de que Kido lo había engañado porque él había sido quien había secuestrado a la hermana y empieza ya el clima cuando llega ese momento ya dije hasta aquí llegó la película porque aquí ya viene el clima en el momento que secuestras a Siena secuestras a alguien en una película ya sabes como superhéroe como héroe que eso creo que fue también un poquito el contexto que le quisieron dar a la película entonces tienes que ir a rescatarla sí o sí ahí se te acabó la película aquí vienes a la acción entonces dije ya no hay más no hay más contexto aquí se acabó el universo de Saint Seiya me recuesto en la silla y pienso ok vamos a ver el final de la película vamos a ver los efectos especiales la pelea la guerra y tal uno disparándole al otro y lo que más me gustó de la película les voy a decir aparte el actor de Seiya que me pareció genial muy bien entrenado el chico muy buen actor el reparto también impresionante pero no le diste a ese reparto la oportunidad de ser ellos mismos o sea tenías a Jim Gray y tenías a Sean Bean que lo recuerdan de pronto de Phoenix en X-Men y a Sean Bean lo recuerdan de acá de Juego de Tron ¿cierto? entonces tenías un gran reparto y sale Tatsumi Tatsumi se llama Milo en la película genial la actitud genial esa pelea que él tiene con los caballeros negros y las gafas y la cosa que me reventaste ese listo ese humor un poquito sarcástico de los Estados Unidos ahí enganchaste ya y en una serie de escenas de acción interesantes estilo americano entonces ahí me enganchó mucho el personaje me reí lo disfruté mucho a Milo a Tatsumi y la verdad una gran adaptación de la actitud que tenía Tatsumi en la serie versus acá lo que quisiste traer en la película entonces ella le dice por ejemplo bueno pero ¿cuántos papás tienes a Ori? ¿cuántos papás tienes Siena? y es como esas escenas como chistositas donde siempre quieren colocarle ahí y que sé que el momento era propicio para eso pero bien secuestran a Siena viene el climax de la película y aquí voy a resumir mucho porque ya aquí ya fue acción ya aquí es ver la película ver esa pelea entre Sella y Nero en este caso que era el caballero de Fénix equivalente a Iki le cambian el nombre de pronto mucha gente diciendo que debió ser más alto más bajo la verdad es que ese detalle no me interesa tanto como la pelea en sí que fue demasiado o sea si ya tuviste una muy buena pelea con Cassio porque haces una pelea toda digitalizada con un color rojo por un lado un color azul por el otro la verdad es que ella esa pelea que tuvo que haber sido épica no lo fue igual cuando vuelve a aparecer Cassio ya como que Sella tenía la armadura y lo mata de un golpe pudo haber sido un poquito más épica o sea perdiste ahí a lo que voy perdiste tanto el tiempo con los recuerdos de Sella que no pudiste darle un poquito más de sabor al contexto del universo de Sensei al real y al universo de las peleas de artes marciales le llega a Sella rompe de un solo golpe a Cassio lo revienta le revienta la armadura a esa cyborg que tenía que no me desagrada nuevamente digo ese spin-off de tecnología está bien pero luego la pelea contra Icky hasta que revive Athena Athena emerge emerge el cosmo en un vórtex de cosmo espectacular le colocan el cabello morado y ahí dice mi esposa pero que es esto muéstrame una foto de Saori entonces yo le muestro la foto de Saori pero porque le colocan esa peluca tan fea simplemente le hubieran pintado su pelo original que tenía algo de volumen que era muy bonito es muy bonita esa actriz también que hacía de Siena y loco ponle así como le estabas poniendo ya los mechones morados píntale todo el cabello de morado en vez de ponerle esa peluca tan asquerosa que parece que se le hubieran jalado con una cabulla y que le hubieran puesto un abanico entonces el pelo así estirado atrás y el abanico allá adelante entonces bueno eso dejó también mucho que desear y empieza este vórtex de cosmo porque buena parte digamos del drama que se empezó a generar entre Kido y Saori era que él si confiaba en ella ese drama me gustó ese amor de padre e hija donde él le decía mira tú no eres la destructora del mundo tú eres la diosa de la esperanza entonces la otra le decía no es que yo siento que yo soy la diosa de la guerra y tengo ahí unas unas visiones que estoy destruyendo yo el mundo y tal bueno literal entonces Siena con el poder de Atena que la está capturando está emergiendo empieza a destruir el mundo y listo algo muy bueno que pasó es que si quieren hacer una secuela ya Siena pulverizó la armadura de Sella y pulverizó la armadura de Nero de Ikki entonces eso está bien porque puedes reconstruir la porquería de armaduras la verdad que hicieron el casco de Ikki era un casco que le bailaba así a Sella ya vimos que las armaduras no iban a ser los mejores eso lo vimos de los trailers la verdad es que no no fue agradable ver esas armaduras así las armaduras de oro quizás con un poquito más de efectos especiales se veían mejor pero hasta ahí entonces bueno Atena destruye las armaduras y eso es un buen indicio si quieren hacer una secuela que les adelanto si sale una secuela lo voy a ver que quisiera ver cual pudieran ser las mejores pero bien hacen esta escena esa vorágine de Cosmo y me dio mucha sensación literal no me dio mucha sensación literal fue una copia de esa escena épica entre Wolverine en X-Men y Phoenix Jean Grey de hecho ahí estaba Jean Grey esa escena fue mundial es una de las escenas que yo más recuerdo cuando o cuando también Jean mata al profesor Xavier profesor Javier entonces esa escena empieza la vorágine de Phoenix Wolverine empieza a caminar hacia adelante se desintegra se reconstruye pierde la camisa la musculatura del tipo y tal pasa exactamente igual a Sella pero le faltó drama y no fue por los actores le faltó drama al guión le faltó drama loco si querías que Atena o que Siena recuperara el control mátalo a Sella o sea como se revienta la armadura de Pegaso que es de la fuerza cósmica de las estrellas hecho de los átomos de lo que quieras revientas la armadura de Pegaso le revientas la camisa y a Sella apenas le sale aquí una quemadura y otra acá en serio mátalo si quieres desintégralo para que Atena se diera cuenta de lo que hizo entrar en razón devuelves el tiempo o algo así algún poder extraordinario y lo revives a Sella hubiera sido más dramático hubiera sido más épico que reventarle la armadura entonces se revienta la armadura se revienta la camisa y no se le revienta el pantalón ¿cómo explicas eso? y luego de eso la piel de Sella es como de cocodrilo de piel de lagarto y es más fuerte que la armadura de Pegaso no, no puede ser la armadura de Pegaso se fue así y el Sella estuvo ahí caminando dos minutos hacia adelante recupera el control y ahí prácticamente se acaba la película empiezan a dar un contexto de lo que pudiera ser una secuela listo la mamá la reconstruyen entonces un efecto también de que ya no era el momento de felicidad y de cosas te había muerto tu papá entonces no hay tampoco ese sentimiento de dolor fue un sentimiento al final como de chiste entonces Saori golpea Siena golpea a Sella entonces como uno dice en ese momento pero es que loco tu mamá se acaba de morir casi tu papá se murió no sé de otra cosa aprovecha la oportunidad para hacer otra vaina ya entonces no el jueguito la sonrisa y entonces parecen estos manes enamorados ahí como de repente y que el papá se le murió hace dos segundos y no es capaz de llorar entonces ahí como perdieron también un tema de la secuencia de sentimientos que tenía que tener la película y luego viene el contexto final al final enero la mamá había caído en razón ya no quería hacerle daño a la hija en este caso a Siena y ahí Ikki muestra su verdadero rostro que quiere en realidad capturar la armadura de Sagitario se roba la armadura de Sagitario una de las últimas escenas es que él sale con la cadena de la armadura de Sagitario dando indicio de una secuela pero también hay algo importante al final y es que Siena le dice ok mira mi despertar es también el despertar de los otros dioses de la guerra santa entonces tenemos que convocar a los caballeros del Zodiaco perfecto te dan un contexto ahí de que ahora va a aparecer Yoga va a aparecer Shiryu Shon etcétera pero entonces le dice antes de eso te quiero ayudar a encontrar a tu hermana si ella le agradece perfecto también pero da un puerco no sé da un guiño guiño como lo que hace Galbato da un guiño muestra Yoga allá en la nieve en la Antártica o en donde sea en Rusia entrenando en una en una base militar allá en Rusia con la nieve cayéndole el man pegándole qué sé yo a un árbol congelado desde lejos no tienes que invitar a nuevos actores al mismo Sella al actor de Sella le hubieras colocado una peluca de pelo amarillo y allá de lejos como si fuera una sombra ahí un blur ahí feo raro de lejos muestra a los caballeros dale un sabor de fan un poquito hubieras mostrado allá una montaña Shiryu entrenando en una cascada allá de lejos simplemente ponle peluca a alguno de los actores y ya entrenando allá con un viejito sentado en una silla de ruedas si quieren no importa pero eso faltó porque literal la película solamente fueron dos caballeros el caballero de Pegaso el caballero de Fénix y con muy poco contexto del universo de Saint Seiya no sé cuál era el objetivo de no mostrar ese contexto pero finalmente para redondear llevan más de 30 años intentando capturar a la gente en Estados Unidos y no lo han logrado ya basta amigo ya sabes que en la TAM tiene gente ya sabes que acá están los fans y que a través de nosotros y a través de tanta gente de Latinoamérica que vive en los Estados Unidos también puedes capturar a ese mercado de Estados Unidos que tanto deseas entonces hazlo a través de los que verdaderamente aman la franquicia trayendo un poco vuelvo y digo esos espinos de tecnología de cosas no es lo que me preocupa lo que me preocupa es que no te metas en lo que fue Saint Seiya no te metas en los sentimientos no te metas en ese drama fuerte en la misma sangre que no hubo nunca en el nunca rendirte eso es para nosotros lo que significa Saint Seiya así que la película le falta un poquito de guión un poquito bastante y en el tema de esos efectos especiales tan exagerados creo que no era tampoco necesario y ahí redondeó todo de todas maneras diciéndole vayan vean la película porque algo bueno le van a tratar de conseguir y creo que de eso se trata también que podamos tener una opinión respetable de todos y me gustaría conocerla allá abajo en los comentarios cuídense cuidan a sus familias no olviden dejar un like suscribirte al canal y prender la campaña bye a suscríbete al canal